Yo me voy No vuelvo más, no vuelvo más, adiós Yo me voy, yo me voy De la ciudad, adiós amigos, adiós barrio Yo me voy a la meta ya Yo me voy De la ciudad, de la ciudad Yo me voy No vuelvo más, no vuelvo más Yo me voy Yo me voy Adiós amigos, adiós mamá Alimenta mi gato por lo menos hoy Yo me voy De la ciudad, de la ciudad Yo me voy Yo me voy No vuelvo más, no vuelvo más Yo me voy Yo me voy De la ciudad, de la ciudad Yo me voy Yo me voy Hay seis allá, hay seis allá 1 2 2 3 1 2 2